Quiero decir también que en el supuesto imposible que desde Bruselas a alguien se le eligiera como presidente de la Generalitat, ese alguien tiene que tomar posesión, y para tomar posesión tiene que hacerlo físicamente, porque no se puede tomar posesión desde Bruselas, y si no lo hace, el artículo 155 seguirá en vigor, no porque lo diga yo, sino porque la decisión que adoptó en su día el Senado dice que el artículo 155 seguirá en vigor hasta que tome posesión el nuevo presidente después de la celebración de elecciones en Cataluña. En segundo lugar, se ha aplicado un artículo de la Constitución, el 155, que hasta ahora parecía que era un imposible político. Era un artículo, decían muchos, basta con repasar las hemerotecas, para no aplicarse. Pues bien, era para no aplicarse, pero se ha aplicado, y se ha aplicado y no ha pasado nada. Se ha aplicado y la vida continúa. Incluso en algunos aspectos la vida en Cataluña ha mejorado, y luego me referiré a ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!